hola seguidores de mi canal en este vídeo cortito pretendo que no sea muy largo como algunos que he hecho este les quiero platicar un poquito de de mi power supply fuente fuente de alimentación en méxico también de la parte donde yo soy les llamamos al eliminador de voltaje era cuando no eran regulables así así les llamábamos pero no no estoy seguro que sea el nombre correcto pues yo he visto verdad algunos modelos similares de esta marca guante como pueden ver ahí ese es el modelo 1203 quiere decir que da hasta 120 voltios y a 3 amperes me parece verdad aquí está si de 0 a 3 amperes y de 0 a 120 voltios yo me decidí por esta en lugar de agarrar una de hay un modelo verdad de esa misma parecido si fijan es bien chiquito verdad está compacto bien livianito y todo pero como reparador creo que hice buena elección verdad como reparador creo que hice buena elección pero ya había hecho yo una verdad que tengo ahí arriba no sé si se alcanza mirar esa la hice yo de una de una computadora verdad es que tiene varias es regulable también y todo está ajustable verdad el voltaje solo de 0 a 30 voltios algo así o 32 creo pero me decidí por esta este déjenles explico unas cosas verdad que por ejemplo atrás trae para cambiarle de 2 30 a 115 voltios ni siquiera trae de en qué país es de origen me imagino que es china verdad yo casi estoy seguro que está hecha en china pero les quiero explicar de que yo la agarré en ese en ese a ese voltaje porque pues no hay muchos modelos verdad que que manejen a más de 60 voltios la mayoría son 60 30 20 voltios verdad obviamente a más amperaje el modelo parecido a esta déjenle enciendo de una vez el modelo parecido a este que tiene que hay para este 60 voltios es el doble de amperes verdad creo que es hasta 10 amperes creo que hay pero yo me decidí así porque analizando bien el asunto yo no quería nunca necesitar más de 3 amperes en lo que a veces diseño alguna alguna o construyo algún algún proyecto verdad como un probador o cosas así y para hacer las pruebas tampoco de las reparaciones no requiero demasiado amperaje verdad no no reparo cosas como no sé motores de dc verdad que son de corriente directa muy muy pesados o cosas así no es ese mi ramo entonces no creí yo que ocupar algo más de masa corriente verdad de más amperaje entonces por eso elegí yo 120 voltios verdad y creo que lo hice bien verdad yo este no he necesitado yo de más amperaje porque es por eso que creo que está que hice la buena elección y este también algo que les quiero explicar es de qué yo soy bien descuidadón verán muchas veces pongo cosas a cargar o algo así de repente por ejemplo un amigo mío me regaló este me regaló esta esta lámpara que es una una macana también le decimos en méxico o sea es una para defenderse déjenla pongo para que la miren es de alto voltaje verdad iren a ver se ve es para para dar para defenderse a veces cuando la pongo a cargar miren les voy a mostrar ahorita déjenla pongo aquí le pongo yo un caimán porque el cargador no 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 lo traía verdad no no lo no lo incluía no no me lo dio él entonces lo que hago yo verdad este algo que me gusta es que esta yo como les digo soy bien descuidado y de repente se me pegan los cables aquí miren lo voy a hacer para que miren lo único que hace es que se apaga verdad no 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 se daña esta fuente tiene tiene este muy miren se pone en rojo verdad pero no 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 se me ha dañado y tengo un año con ella exactito verdad en este mes lo cumplo precisamente ahorita viene el en el ebay la fecha de compra y lo acaba de cumplir un año verdad hoy en en julio en junio y pues miren lo que me gusta cuando uno lo pone a cargar verdad aquí este el amperaje y esto verdad eso si no creo que esté limitado no 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 siento yo como que lo limita pero como como todos sabemos verdad el amperaje no es lo que daña regularmente un aparato me refiero a que por ejemplo si tú pones un estéreo de carro en una batería que suministra 10 amperes lo mismo es que se suministra 30 verdad mientras no pase de unos 15 voltios el estéreo de carro no se va a dañar entonces por eso no me preocupa tanto verdad que no no veo son muy pocos en los casos donde uno necesitaría una limitación de de corriente de amperes casi siempre el voltaje es lo que se necesita limitar verdad entonces déjenles muestro aquí verdad como cuando no sabe uno que voltaje es verdad el aparato a que voltaje se carga le va uno subiendo y en cuanto prende aquí el amperaje es que allí ya está cargando verdad miren ahí ya prendió verdad ahí ya ahí ya la está cargando la lámpara y aquí podemos ver verdad la luz que que ahí la está cargando entonces este pues yo me 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 gustó esta verdad esta fuente la cual anda menos de 100 dólares y como les digo pues es una es una de estas bien básica para un para un banco de de reparación de electrónica no 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 está muy exacto el el voltaje primero que nada y otra que no llega a los 120 como dice no da aire en déjenle subo solamente llega a 113 pero es porque también aquí en california en este lugar donde yo vivo solamente suministra como 115 voltios en la línea entonces pues esa es una de las causas principales por las que no 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 es probable que no llegue a esa verdad a ese voltaje y pero igual verdad lo si está si yo le si yo estoy viendo aquí en el en el indicador 15 voltios está cuando menos tiene nada más como un décimo de voltio de edad de de discrepancia que no que no está exacto verdad lo cual es lo suficientemente preciso como para no como para no dañar algo verdad algo en lo que esté uno trabajando o algo así entonces la considero aceptable muy muy aceptable verdad y y si si no la tuviera si si hubiera necesidad de volverla a comprar si por alguna razón me la robaran o o se me quemara y no tuviera remedio ya creo que si la volvería a comprar verdad eh me ha servido bastante verdad nada más eso era lo que les quería comentar los datos técnicos verdad no hay mucho que hablar de una de una fuente de estas verdad pero este yo creo que va a haber videos donde muestren que cuánta caída de voltaje hay si le ponen cierta carga si de veras levanta los 3 amperes o no yo lo dudo que no los levante verdad no es mucho por eso no lo dudo si fuera de 10 amperes tal vez le haría alguna prueba para ver si de veras los suple 10 amperes verdad pero 3 amperes son muy poquito y no creo que haya mucha mucha discrepancia en esa descripción verdad del fabricante nada más eso les quería mostrar verdad que que es bien necesaria y que y que tiene muy buena protección como les digo yo soy bien atrabancado y seguido la la pongo en corto y no se me ha dañado verdad ni señas da de que se vaya a dañar verdad creo que tiene un buen sistema de protección es nada más lo que les quería platicar de mi fuente de poder espero que les gusten los videos verdad como les digo no en algunas cosas no me adentro mucho a lo técnico verdad nada más les les quiero recomendar mis herramientas y si creo que son buenas o no verdad como les digo ya ya mostré un probador que no me gustó y todo eso no quiere decir que todo lo que tengo lo apruebo verdad no todo lo recomiendo pero pues esta esta herramientita si espero verlos en el siguiente video verdad que tengan bonito fin de semana verdad ya casi es ya pasamos el ombligo la semana y hoy es jueves jueves mañana es el el último día de trabajo para la mayoría este espero que pasen un bonito fin de semana nos vemos en el siguiente video